Habrá córrer para Uruguay, le va a pegar a la pelota a Federico Valverde, a ver si encontramos la primera emoción, ahí viene el centro de Valverde, cabezazo, el rebote, gol, 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 uruguayo, Josema, creo que fue José María Jiménez, también estaba por allí. Matías, vecino, lo cierto es que el centro de Federico Valverde vino al primer palo, el cabezazo en primera instancia de Edinson Cavani, la tapó el arquero y en el rebote, entre vecino y Josema, creo que es vecino, creo que es Matías, vecino, el que termina impulsando la pelota hacia el fondo de las piolas, 35 del primer tiempo, grítelo, festéjelo, Uruguay 1, México 0. Sí, un gol que abre el marcador, un centro bien tirado por parte de Pellistri que Cavani conecta y ataja bien el goleiro mexicano, en el rebote queda flotando la pelota en la línea y creo que la termina empujando Matías, vecino, pero bueno, es un gol que destraba un partido que estaba complicado para Uruguay, un partido que no se encontraba la forma ni los medios, y bueno, en una jugada de la vieja y querida, pelota quieta, un centro bien tirado, se encuentra la apertura del marcador para Uruguay. Sí, la verdad, a ver, este centro de Uruguay creo que reivindica un poco lo que teníamos abandonado de esa pelota quieta, de ese juego aéreo tan temido que tenía la selección uruguaya, y en esta pelota quieta Federico Valverde mete un centro envenenadísimo al primer palo, Cavani peina muy bien y en el rebote, no sé si es Jimeno o vecino, yo tampoco estoy seguro, pero llega el gol de Uruguay que por ahí no lo merecía tanto, pero hizo los méritos necesarios como para estar en ventaja ahora. Totalmente, en este momento, el árbitro del partido da inicio al segundo tiempo, ya están jugando los segundos 45, Uruguay 1, México 0, la pelota larga, se viene ya Uruguay en el ataque, avanza Pellistri, viene el toque al medio, Cavani, gol, 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 uruguayo. Oh, Cavani, Edinson Cavani de movidita nada más, el balón vino rápido al sector derecho, un nuevo avance de Facundo Pellistri que está intratable sobre el sector derecho. El avance de Uruguay, se le escapó en velocidad a dos hombres mexicanos, tocó al medio, abre las piernas para dejar pasar la pelota Matías Vecino, y sobre el punto del penal, Edinson Cavani, el matador, grítelo, festéjelo, al minuto del segundo tiempo, Uruguay 2, México 0. No se puede creerlo de Pellistri, realmente es desequilibrante en ataque, un jugador que cuando se va en velocidad no tiene como pararlo, se quedaron tirados en el piso los jugadores mexicanos, no lo podían parar, el centro al medio de una gran definición de Cavani que vuelve al gol con la selección, 2 a 0, y me parece que Uruguay empieza a caminar el partido a su favor. Sí, a ver, Uruguay aprovecha el arranque de este segundo tiempo para agarrar a una selección mexicana también dormida, llega a Pellistri levantar el centro, y hay 3 jugadores uruguayos y solo 2 mexicanos en el área. 2 y 1, 9, ahí viene la pelota larga, va Suárez, jugó para Cavani, remate el arco, gol, 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 uruguayo, Cavani. Edinson Cavani, cómo estás matador, intratable el número 21, buena corrida sobre el sector derecho nuevamente, el futbolista Damián Suárez en esta ocasión, pero claro está que el carril derecho del avance uruguayo es la clave, la pelota al medio, desde unos 35 metros, sacó un latigazo bárbaro, Edinson Cavani la puso, pegadito al vertical derecho del arquero Talavera, grítelo, festejelo. A los 9 del segundo tiempo, Uruguay le gana a México, 3 a 0. Divina la pelota que le mete vecino a Damián Suárez también hay que decirlo, la espalda del lateral queda solo, todo el lateral derecho para Damián Suárez que lo ve muy bien a Cavani, y Cavani que la agarra como más le gusta, ¿no? De primera, la manda contra el palo, nada que hacer para el arquero mexicano, y Uruguay que se pone 3 a 0 en este segundo tiempo que no tiene nada que ver con lo que vimos en el primero, ¿no? Una gran definición de Cavani, un Uruguay que salió con todo a matar en el segundo tiempo, está claro que el pase de vecino fue una cosa, una maravilla realmente, todo el campo para correr para Damián Suárez que le mete una buena pelota al medio para Cavani que define como lo tiene acostumbrado, de forma exquisita contra el palo, Uruguay prácticamente que liquida el partido al comienzo del segundo tiempo. Gracias por ver el video.